¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida de las personas? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida? ¿Qué es lo que se ha hecho en la vida?